Una averiguación administrativa al comando Carabobo de Falcón por exceso de publicidad en prensa. Y una averiguación administrativa a la policía regional del Táchira por publicidad en instituciones públicas, lo cual no está permitido. Finalmente, quiero... Ven acá, fíjense la objetividad de que está hablando la señora. Venezolana de televisión, pónchame venezolana de televisión. Llegó el presidente Chávez, se la llevó del aire. Vente con Globovisión. Adelante, señora TVSight. Este es un servicio privado, aquel es un servicio público. Pero fíjense cómo, vuelvo a repetir, son 6.58. Venezolana de televisión. Esta campaña electoral, sin duda alguna, se ha caracterizado por... Venga para ver, venga Globovisión. La señora TVSight Lucena. Adelante, señora. Quiero destacar una vez más la importancia de lo que es que venga por primera vez la misión de la UNASUR. Desde el Consejo Nacional de la UNASUR es una institución por la cual Venezuela, desde este Consejo Nacional Electoral, hemos impulsado por más de tres años y efectivamente ya se ha hecho realidad. Y es que sería la primera misión, así que nos llena de gran orgullo saber que esa primera misión por la cual hemos estado trabajando arduamente con nuestros colegas de todos los organismos electorales de la región, hemos venido trabajando durante años para lograr este Consejo Electoral y ahora una de las actividades fundamentales de este Consejo es las misiones electorales que se va a hacer realidad por primera vez en Venezuela. Muchísimas gracias, con muchísimo gusto voy a responder las preguntas. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas con Michel Caballero del canal Venezolana de Televisión. Ven acá, venezolana de televisión, pónchame venezolana de televisión para ver si su reportero tiene acceso y tiene pantalla. Sobre todo ancianos y personas de los movimientos políticos articulados en el comando Carabobo, van a escuchar las palabras. Bien, ¿se dan cuenta ustedes? Y por si fuera poco, acércame a la cámara y se muere en ti. Para el día de hoy, teníamos invitado a Socorro Hernández, miembro del Consejo Nacional Electoral, rectora del Consejo Nacional Electoral. Aquí está, recibió la carta. Hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Qué es lo que habla de objetividad? ¿Qué es lo que dice de objetividad la señora Tibisay Lucena? Repito, venezolana de televisión, al igual que los otros, son servicios públicos. Nosotros, los venezolanos, todos somos dueños de ese canal. Es una señal nacional, se ven todas partes. Nosotros, Globovisión es un canal privado, no es de servicio público. Sin embargo, ¿quiénes informaron primero sobre Cúpida? ¿A dónde les llegó el mensaje a los ciudadanos? Por aquí. ¿Por allá? Miedo, hasta que no se hable de arriba. La señora Tibisay Lucena habla en estos momentos de ventajismo de 120 segundos. 120 segundos. ¡120 segundos! Mira venezolana de televisión. Poncha venezolana de televisión. Está bien. Bien, continuamos escuchando la película. Venga acá. Y yo tengo, ponchame la señal del Zulia. Ponchame la señal del Zulia. Ponchame la señal del Zulia. Tengo loco aquí en la dirección, pero bueno. Ahí está. Ese es un acto de Capriles. Regresa para acá. Yo no lo estoy metiendo porque creo que lo de Tibisay Lucena nos interesa a todos los venezolanos. Sigamos con Tibisay Lucena.